Wow, hay que aceptar que este video es especial, es especial porque, a ver, digamos las cosas como son Ver esta imagen, no sé, en sus años, en el típico canal de televisión, era pero impresionante, ok? Entonces para mí es un placer reaccionar a esto Vamos a reaccionar a nada más ni nada menos Goku y Yora al ver su abuelito en diferentes doblajes Hay muchos doblajes pero no todos los vamos a ver porque te darás cuenta que es pero esta lista completa, ok? Vamos a ir a los principales y bueno vamos con todo, pum, como están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a este pedazo de video Que como lo dije es Goku yora al ver su abuelito en diferentes doblajes Parte épica de este anime, una de las partes favoritas de hecho de Akira Toriyama Relatadas por el mismo de hecho, que es una de las partes favoritas Y vamos con todo, voy a pedir disculpas si achico ya el video ya que está pequeño Pero obviamente por el tema de copyright Ya que no vamos a poder disfrutar ninguno Si es que me lo detecta obviamente Vamos con todo, bajamos el audio al full hermané ¿Listo? Y dejen su ultramega genial populoso like Para seguir haciendo más videos así, ok? Vamos con todo Ok, tenemos primero japonés, ¿listo? Ok Oye, vamos a ser bien técnico, tenemos que entender la escena y también las diferencias Porque aquí no es solamente el poner la voz de lo que está diciendo Sino que sentimiento es reflejar lo que se está queriendo demostrar, ¿se entiende? Es algo, una escena muy impresionante, muy épica Goku feliz hermano, es todo un niño Ya, si bien, y ojo, voy a ser crítico en esto Porque hay personas que siempre dicen que porque es el doblaje original Es que todo está bien Y no, o sea, por ejemplo, aquí tenemos un punto muy especial Que es cuando se saca la máscara Tú no puedes hablar de la misma forma cuando tienes una máscara Y cuando te la sacas, ¿se entiende? No es lo mismo estar hablando así, que estar hablando así O sea, obviamente, la... No sé por así decirlo El tono es diferente, cambia Y aquí no cambia lamentablemente Nada Creo que lo escuchan ¿Ves? Te das cuenta, no hay diferencia Y eso es muy importante Porque estamos hablando de actores de doblaje No solamente el poner la voz encima También los gemidos, los gritos, la alegría de Goku No se contrasta como debiera ser Y vuelvo a repetir, soy crítico porque hay muchas personas que piensan Que porque es el idioma original No se puede criticar ¿Por qué razón no, hermano? Ya, Goku está muy feliz Ok En interpretación Creo que estuvo un poquito bajo Obviamente es épica Es peligro el escucharlo en su idioma original Pero eso no quiere decir que esté todo bien Ok, vamos con todo Esto es en el idioma inglés Tampoco hay diferencia al sacarse la máscara Ok, bueno En primer lugar está de más decir lo que le está diciendo En principio lo reconoció De principio dijo una pregunta prácticamente ¿Por qué? ¿Por qué me estás tratando de hablar así? Y bueno, después obviamente lo reconoció Si bien siento que aquí no hubo mucho sentimiento Obviamente nosotros tenemos que despejar Lo que sería, lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando Porque si estamos viendo podemos guiarnos solamente por lo visual Pero tenemos que escuchar cuál es el sentimiento Aquí es una persona que echa mucho de menos al abuelo Ok, abuelo, abuelo Ven, ven, ven hacia aquí mi chico Oh, te he extrañado mucho y te quiero Oh, qué fuerte, le está diciendo que lo ha buscado O sea, lo ha buscado no es tanto Como lo ha esperado Y dice que porque como que para de llorar Y él le dice, a ver, estoy llorando pero es de alegría Son como lágrimas de alegría Bueno, Goku está feliz Vamos a ver en francés Ya, me gustó mucho la voz De verdad, me gustó mucho la voz Siento que hay una especie de gusto muy especial en este grito En este primer grito Del darse cuenta O, bueno, en ese momento no sabía por qué razón El abuelo le dice Ey, ¿sabes qué? No has cambiado tu forma de batallar O sea, todavía no te das cuenta cuál es tu punto débil Lo descuidaste Y ahí en pocas palabras Goku dice Eh, no es posible Ahí como que le viene a la mente eso Y es muy importante aquí La voz ¿Vos no sabéis? ¡Messi, vos es, vos es bien! ¿Tú me reconoces en fin? Tú eres un amigo del tiempo Sí, es bien Ahí lo hizo Ahí hizo el cambio de voz Me gusta muchísimo la voz En francés Muy, muy, muy bella Sí, o sea, es lo que tú estás viendo Se plasma en el audio Lo que tú estás viendo Oh, grand-pare Je suis tellement heureux de t'aurober Oh, grand-pare Ne pleure pas, gros bébé Oh, grand-pare Oh, alors Je l'avais jamais vu pleurer C'est l'émotion Bulma Et puis n'oublie pas que Tremenda escena Son Goku n'est encore qu'un enfant Regardez, il a l'air tellement heureux Ahí le pusieron a up a una voz de mierda Ok Listo Vamos a verlo A escucharlo en catalán No es pas I tant Ya está Per fi em reconeces Sí que has tricat Sí, so Ya, ahí no hay ninguna diferencia ¿Ven bé yo? Oh, ¿es tu avi? ¡Avi! 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 Ya, ok Si bien tiene un sentimiento Que se transmite a través de la voz No sé Siento que le falta algo, ¿no? ¡Avi! ¡Coco! ¡Ja, ja! ¡Qué contento que estoy! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Qué contento que estoy de tornarte a ver! Ok Ustedes tienen que dejar en los comentarios O si no opinan de la misma forma que yo O sea, todos estamos abiertos a esto ¿Se entiende? Obviamente ustedes pueden sentir Que uno lo hace mucho mejor que el otro Aquí obviamente está mostrando mi punto de vista Porque yo estoy haciendo el video Las pelotas garris ¿Se entiende? ¡Aaah! ¡No flores, flores, animal! ¡Qué contento! Me gusta pero lo encuentro como muy plano Y ojo Una cosa muy técnica Como en el tema de audio Es que cuando hay Sobreactuación De lo que sería un compresor Y de la misma forma La onda máxima El compresor Es que pasa esto Pasa que si bien Trata de mantenerse A un nivel Y claro Queda plano el sonido Que es lo que pasa con muchas canciones Que a veces hay canciones Que tienen una letra muy buena Pero la escuchan la voz Como muy plana Es por eso Independiente de que tú hagas Tú hables como Así Hola, ¿cómo estás? Esto automáticamente Del tema de compresor Te lo va a dejar igual Entonces no vas a sentir eso Y creo que es lo que Lo que hicieron acá ¿Ok? De alguna u de otra forma ¡Ajá! ¿Y ahora? ¿No le había visto mai plorar? Es la emoción Y a més No olvidis que en Goku Encara es un nen ¡Moder Goku! ¡Qué feliz que salveo! Bueno A mí me gustó mucho La La anterior A esta ¿No? El francés De verdad que me gustó mucho ¡No serás! ¡No serás! Pues claro Por fin me reconheces ¡No eras en tempo! Pues claro Que son eu ¡Aboiño! ¡Abo! ¡Abo! Esto es extraño Es como El idioma original Del español Que estábamos Escuchando anteriormente Con un poco de portugués Es como la mezcla ¡Aboiño! ¡Abo! 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 Son Goku Me unen Son Goku Ya La voz del abuelo Épica Épica Me gusta mucho La voz de Goku No ¡Por fin! ¡Aboiño! ¡Abo! ¡Abo! Son Goku Me unen Niño Son Goku Son Goku De hecho El abuelo Se escucha como Más feliz Que el mismo Goku ¡Abo! ¡Qué feliz son! ¡Abo! Son muy feliz Eu también Pero non chas ¡Aboiño! Bueno Eso es un diminutivo Es como decir Abuelito Abuelito Caramba Nunca voy a chorar A Son Goku É por la emoción Además Non esquezas Que Son Goku É ainda un neno Mira Bueno Le cambiaron un poco La traducción Aquí en pocas palabras Lo que está queriendo decir Yamcha Es que a pesar De que es muy fuerte Y muy poderoso En su nivel Obviamente Hay cosas Que lo hacen débil Que sería Obviamente El tema Este sentimental Del abuelo Ok Vamos A pasar Un poquitito Porque hay demasiado Vamos a Escuchar El portugués De Brasil Ok Y luego El español Y el español Latino Y yo creo Que va a ser Épico Pero Ok Vuelvo a repetir Aquí estamos también Criticando esto Vamos al portugués De Brasil No puede ser No puede ser Es imposible Si bien La música De fondo Está haciendo Algo épico La música De fondo Está épica Siento que Cometen el error Me parece Que era El El español El español Del segundo Que vimos Que es el tema De compresión Creo Que no maneja Bien las ondas Y obviamente No se escucha Como se debería Plasmar Uno cuando llora O uno cuando tiene Alegría Emite diferentes ondas No es un Sonido Por así decirlo Lineal ¿Se entiende? A ver Vamos a A entender El diálogo En esto Para ver Si es que Le cambian algo Que también Es muy importante Ok La voz de mi La que le pusieron A upa Huevón No puede ser Es imposible Ya obviamente Se entiende No puede ser Es imposible No adiante Você es muy distraído Ahora que se dio cuenta Ah ya Ok Literalmente No puede ser O sea Tú estás muy distraído Me voy a sacar La máscara Que está tratando De explicar Claro que soy yo Filho Eh Hijo Ok Você es el Meo avó Favozinho Favozinho Ya en primer lugar Le dice Literalmente Tú eres mi abuelo Y después cambia El abuelo A abuelito No cambia en sí la traducción No cambia en sí la traducción O Goku está llorando Finalmente al latino Ok Vamos con todo Chicos Qué feliz está No puede ser No, 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 no Uf Creo que aquí hay un error Ah ya Español, español Aquí está Vamos con todo, tío No, 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 no No serás Pues claro Por fin me reconoces Cuánto has tardado Por supuesto que soy yo Ya No hay diferencia Abuelito Abuelo Abuelo Abuelito Goku Mi pequeño Mi nietecito Por fin Abuelito Abuelito Ya Si se siente muy feliz Si se siente muy feliz De verdad Si, muy feliz De hecho Le pusieron más De lo que tenía Logrando algo extraño Porque si bien de principio Se plasma bastante Bastante plano esto Si tú lo escuchas detalladamente De principio es como Algo muy plano Por fin me reconoces Cuánto has tardado Ok Aquí si bien está sorprendido Goku Sigue siendo plano Por supuesto que soy yo Abuelito Abuelo Te das cuenta que la onda se mantiene Abuelo Abuelito Goku Mi pequeño Pero aquí cuando Lo abraza Ya Quien está interpretando La voz Le pone mucho sentimiento Mietecito Por fin Abuelito 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 Mi pequeño Mi pequeño Ese grito Que está ahí Es especial No lo pueden negar Abuelo Que feliz soy Si le pone mucho sentimiento El Quien hace la voz de Goku Yo también Pero no llores Abuelito 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 Caramba Nunca había visto llorar a Goku Es por la emoción Además no olvides que Goku Es todavía un niño Fijaos Que feliz Ya también cambió ahí Porque Dice Es por la emoción Pero en realidad La traducción original Habla de que Él es muy fuerte Pero aún así Siendo muy fuerte Sigue siendo un niño Ahí hubo un cambio Fijaos No puede ser Uf Ahora vamos con todo Esto es Español Latino A fuller Mané que me reque Y déjale su mega like Fijaos Ok Que feliz está No puede ser Ya ok Su voz de sorpresa Es que este es un crack hermano Es un crack Goku Aquí en estos momentos Imposible Tú eres No tienes remedio Eres muy distraído Apenas te diste cuenta Claro que soy yo Ya hay diferencia Hay una diferencia Pero lo bueno es que no es No No se nota mucho Que también eso es positivo Porque obviamente no se tiene que Notar demasiado Pero si hay una diferencia De tono Hijo Pero si eres Mi abuelito Eres mi abuelito Ok El tono Cambia Abuelito Oh crack hermano Abuelito Mi querido Goku Abuelito Es un crack aquí De verdad Abuelito te quería ver Abuelito te quería ver Que fuerte Abuelito No es para tanto No llores hijo Bueno no puedo No puedo evitar Quiero dejar correr la imagen Pero el tema de copyright Me llega a las pelotas Pero esto es impresionante Aquí hay un buen trabajo De verdad que si Los tonos que se logra Los tonos que se logra Es literalmente una persona Con mucha pena Y no entiende si es pena O alegría Que después lo deja bien claro Él que es porque está feliz Abuelito No es para tanto No llores hijo No es para tanto No llores hijo Le dijo No abuelito Que pena Goku está llorando Eso no tiene remedio Aunque Goku sea muy fuerte Él todavía es un niño Ya aquí se mantiene Está bien esto Me gustó mucho esto Que se mantenga En el libreto Por así decirlo Original Él habla de la fuerza Y Goku La parte central de esto Que me gustó muchísimo No abuelito Es esta Es la negación Me gustó muchísimo Hijo Vamos a ir un poquitito acá Porque esto me gustó mucho Abuelito Te quería ver Este tono Es impresionante Abuelito No es para tanto No llores hijo No abuelito Que pena Es un crack De verdad Y te hace sentir Muchas cosas Goku está llorando Eso no tiene remedio Aunque Goku sea muy fuerte Él todavía es un niño Exacto Wow Se ve que Goku Está muy feliz Ok chicos Eso sería Listo A ver Ya esto es más plano Que la mierda hermano O sea No hay ningún No hay ningún tono Pero hay uno No sé si estará acá Hay una voz que Es como muy chistosa Porque Vamos a buscarla Me parece que es La Portugués de Portugal En el cual ocupan La misma voz Para todos No sé si Si era esto Ok Portugal Listo A ver Ah Finalmente Reconheciste Me lo has sentido Claro No voy a ver Esa es la misma voz Si Soy Luego no me puede negar Que es la misma voz Además De muy poco cariño En la interpretación No voy a poner la mierda O sea ¿Qué le pasó a Portugal acá? Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esta video reacción Más que nada Una parte técnica Quizás Debería haberme relajado más Ok En escuchar En ver Pero la verdad Que es algo muy importante Y obviamente Era un análisis De los diferentes doblajes Me gustó muchísimo Para mí El favorito Me llamó muchísimo La atención Porque Si mal No recuerdo Bueno Lo dije Mientras estábamos Dando la pool Siento que El idioma original Esta vez No brilló Y eso es muy extraño Ok Pero según mi criterio Obviamente Ustedes son libres De pensar diferente También entiendo Que hay personas Que les gusta más El idioma original Pero No porque Algo haya sido Hecho En Japón Significa que Se escucha mejor Simplemente Por el hecho de estar ahí También ha pasado Que se han cambiado Muchísimas voces De actor en actor Y obviamente Cada uno tiene su forma De interpretarlo De forma diferente Bueno chicos Nos vemos En un próximo Kire Video Recuerda Que puedes enviarme Los videos A DJKireGames Arroba Gmail Punto com Y nos vemos Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Bye to bye Gente linda Adiós